Whisky ron tequila y a su ex lo olvido Me baila de arriba para abajo y de abajo para arriba me besas Ta, 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 porque soltera ya ta, 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 porque soltera ya ta, ta Whisky ron tequila y a su ex me olvidó Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me besa Ta, 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 porque soltera ya ta, 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 porque soltera ya ta, ta Whisky ron tequila y a su ex me olvidó Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me besa Es que ron tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me besa Ta, 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 ¿por qué solte irá ya? 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 Whisky, ron tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me besa To, 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 porque soltera ya está Whisky, ron tequila y a su ex, me olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besas Por que soltera ya está Whisky, ron tequila y a su ex, me olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besas Pa, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya Pa, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya Pa, 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 porque soltera ya está